Hola, hola, ¿cómo están? Miren, vamos a hacer esos pancitos que acaban de ver. Yo los hice de manera rústica, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Vamos a poner nuestra harina de almendra y la harina de semillas, que no es más que agarrar todas las semillas que consigamos en el mercado. Las tostamos, las procesamos para pulverizarlas como harina. Listo, eso es todo. Agarramos cremor tartar y le colocamos esa cucharadita chiquitica acidificante para nuestros panes. Es necesario, no lo pueden obviar si no lo encuentran. Este bicarbonato de sodio es libre de aluminio, porfa. Siempre libre de aluminio, consumo humano, porfis. Baking soda. Hay uno mejor, se los voy a poner abajo. Este ya lo voy a terminar, pero ya no voy a utilizar más este. Así que bueno, nada. Por ahora se lo ponemos. Baking soda, sin aluminio. Y la raíz concha, que esa es una sorpresa que yo les tenía. Es maravillosa, es como el Santangom, pero el Santangom lo están haciendo con maíz, almidón de maíz, así que eliminado de mi vida. Así que bueno, nada. Cylion Hawk, que lo consiguen en cáscara, en cáscara, no en polvo. El polvo por lo general se consigue en farmacias para poder ir al baño, para regular el intestino y podamos ir al baño. Yo les aconsejo que lo busquen en su manera más natural, en cáscarita. Vamos a procesar todos estos sólidos, estas semillas, todo este polvitos que le acabamos de poner. Procesamos un poquitito y con la máquina en marcha, la maquinita que estén utilizando, procesador, esta termomix o lo que sea, le vamos a ir agregando huevo batido. Son dos huevitos y unas claras, pero ya les digo, los ingredientes abajito, abajo. Así va a quedar, una masa así, pero este no es el final. Tenemos que ponerle algo súper importante para que esponje mucho y es el agua hirviendo. Son dos tazas, ya yo las había colocado en la tetera. Hacemos nuestras bolitas, las horneamos y nos van a quedar estas bellezas espectaculares que nosotros nos las comimos ayer con unas hamburguesitas. Bueno, les voy a poner solo la foto porque no hice video. Que la aprovechen, un beso. Gracias.